La historia de un país es también la historia de sus crímenes, de aquellos crímenes que dejaron huella. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. Pobrecilla, voy a darle trabajo. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Pilar. 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 Adiós. Pilar. ¿Qué has abierto la tienda? Tenía la casa ya hecha y pensé que no había que descuidar el negocio. ¿Y esa ropa? De la señora. Creí que podría aprovecharla. La pobre ya. Tiene el desayuno preparado en la cocina. Gracias. Pilar, tengo que hablar con usted. ¿Qué ocurre? Es necesario que se vaya. ¿Pero... pero por qué? ¿Pero qué he hecho mal? Tiene que irse. Ahora mismo. Pero señor... Nada. Ahora mismo. Sí, señor. Como usted mande. Pero ¿cómo me voy a ir ahora? ¿Y mi baúl? ¿Su baúl? Bueno. Ya se lo mandaré donde usted diga. Está bien. Ya se va a ir. Sí, señor. Hola, Pilar. Hola, Paquita. No me digas que te han despedido otra vez. Me acaban de poner de patitas en la calle. Anda, pasa. Hola, niños. Hice el patio a jugar. Y no me dio más explicaciones. Con lo que yo quería, doña Adela. ¿Pero la querías? ¿Cómo no la iba a querer, con lo buena que era conmigo? Regalaba siempre sus vestidos usados. Viejos. Me dejaba oler sus flascos de colonia. ¿Pero de verdad era buena contigo? Sí, muy buena. Nunca se enfadaba cuando yo estaba de mal humor. Los domingos insistía para que saliera y no me quedara en casa. A veces incluso se sentaba en la cocina y se ponía a charlar conmigo. Le hacía gracia la ilusión que yo ponía en el ajuar. Bueno. Pero si tú no te vas a casar nunca, me decía siempre. Tú también te portaste muy bien con ella. No te separaste de su cama mientras duró la enfermedad. Mujer. Era mi obligación. Lástima que no te hayas casado. Son lo que te gustan los niños. Todavía puedo hacerlo. Pero si no te he conocido ningún novio desde aquel... ¿Cómo se llamaba? No hace tanto. ¿Será que no he encontrado todavía uno que merezca la pena? Ramón. ¿No se llamaba Ramón? ¿Le has vuelto a ver? ¿Se casó? Hace mucho que lo tengo olvidado. Con lo buena mamá de casa que serías. En fin. Dios da pan a quien no tiene dientes. Quédate a dormir si quieres. ¿Qué piensas hacer ahora? Mañana es jueves. Iré al baile para preguntar para una casa. A ver si esta vez aciertas y tienes más suerte. No, Paquita. Se cambia de ambos, pero no de suerte. Me están buscando cómo y cuándo lo que quieren. Ay, campanera, aunque la gente no quiera. Tú eres la mejor de las mujeres porque sí soy Dios, su fregonera. Por qué separa a la gente. Nada más de verla pasar Porque la alombra valiente Gasta la frente, echa pa' atrás Dicen que soy perseguido Que anda con brío, la viene a ver Cuentan que amante espera La campanera con la ronda de las tres Trae la corona de gloria Porque el revelo del despero por amores Con el rodar de la noria Tapa con vela todo el cielo de colores Ay, campanera Desde la amante te espera Con la bendición de lo antar Como mando a Dios Tu compañera Ten, a ver si no me haces quedar mal Ya verás como todo irá bien Nunca te lo pagaré bastante, Aurelia Gracias Pilar, vaya a ver si se han acostado los niños Sí, señora No parece mala chica No Pero me parece un poco seca Hola, niños Cada uno a su cama Yo tuve un novio en mi pueblo A veces me acuerdo de él Tengo unas ganas de tener otro Ningún hombre merece la pena Yo espero encontrar a uno que me quiera de verdad Tú tienes algo hecho De ropa, quiero decir Lo voy haciendo poco a poco ¿Y alhajas? Alguna Qué suerte Yo llevo cuatro años hirviendo Y ni para un paño lo tengo Pero los señores son gente importante Y eso da tono Don Manuel Aparte de ser médico es coronel A veces me paro a pensar en cómo será mi casa Y cómo será mi marido Y mis hijos Y las cosas que tendré Y cómo lo organizaré todo Tú nunca lo haces, Pilar Sí, pero ahora déjame dormir ¿Apago ya? Sí Por mí sí Estoy más cansada Irás al baile el jueves Sí Pero ahora déjame en paz Reloz No marque las horas Porque voy a enloquecer Ella será para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Mi irremediable dolor Reloz Oye, uno que me está mirando Oye, uno que me está mirando Ella la estrella Que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada De tener el tiempo en tus manos ¿Bailas? Bueno, guárdame el bolso Esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Ella será para siempre Música Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Me da miedo hacerme demasiadas ilusiones Pero creo que esta vez va en serio Es tan cariñoso conmigo No voy a parar de rezar a San Antonio Para que todo me salga bien ¿Te imaginas a un chico como Eusebio Diciéndome que si quiero ser su novia? Ay, Pilar, sería tan maravilloso Dejar esto y cuidar solo de mi casa Mi marido, nuestros hijos Pilar, reza también tú por mí Que luego pediremos al santo por ti ¿No sales? Bueno, que lo pases bien Adiós Gracias por ver el vídeo Me trajeron ayer por la tarde. ¿Cuándo te lo vas a llevar? Pronto. Ahora voy a coger unas cosas. ¿Cuándo te vas a llevar? Oye, Pilar. ¿Puedes quedarte un momento con los niños, que voy a un recado? Sí. Vuelvo enseguida. Niños, ahora vuelvo, ¿eh? Sí, mamá. Adiós. ¿Cómo estás, Aurelia? No sé qué me pasa, señora. El resfriado ya se me quitó. Me duele muchísimo el estómago. Y estoy como hinchada. El señor está a punto de llegar y le diré que pase a verte. Pilar, hágale a Aurelia una manzanilla. Sí, señora. La cena estará enseguida. Huele muy bien. Ah, que Aurelia no coma nada. A ver qué tal le sienta la manzanilla. Sí, señora. Ama Rosa, con la gran compañía de actores de Radio Madrid y la reaparición en España del popular actor hispanoamericano, Doroteo Martí. Ama Rosa, una serie radiofónica original de Guillermo Sautier Casaseca. Hoy el hervido me ha salido buenísimo. La verdad que registró el corazón de las mujeres americanas. Una producción fuera de la niña... Qué pena que no hayas podido probarlo. Joaquín Peláez, Maribel Ramos... ¿Necesitas algo? Si ves a Eusebio, ya sabes. Bueno. Bueno, hasta luego. Hola, Eusebio. Hola. ¿Y Aurelia? Está enferma. Hoy no puede salir, me ha dicho que te lo diga. ¿Qué tiene? Debe ser una indigestión. La semana que viene os veréis, si Dios quiere. Vaya faena. Yo me voy al baile. ¿Por qué no te vienes conmigo? No, sin Aurelia no me apetece. Pero si no tiene nada grave. Anda, ven conmigo, nos divertiremos. Prefiero volver al barrio. Como quieras. Bueno, saluda a Aurelia y que se mejore. Adiós, Pirani. Adiós. Realmente los síntomas son muy extraños. Vómitos, hinchazón, inapetencia. Aurelia, yo creo que lo mejor será ingresar la mañana en el hospital. Pobre Aurelia. Hola, Pilar. Buenas tardes. ¿Qué pronto vuelves? Quiero hacer compañía, Aurelia. Muy bien. Gracias. Pilar, he pensado que desde que está Aurelia en el hospital, usted debe tener demasiado trabajo. Y quizá yo podría buscar una chica para que viniera a ayudarla a las horas. No, no, señora, no. No hace falta. Además, a mí la casa me gusta mucho. El invierno está siendo muy frío. ¿Tiene usted abrigo? Acérquese al armario y ábralo. A la derecha. A la derecha. A ver, coja el abrigo marrón. Pruébeselo a ver cómo le está. Se lo regalo. Gracias, señora. Pero no lo quiero. Pero, Pilar, si le está muy bien. Arreglándolo un poco. Además, es casi nuevo. No lo quiero, señora. Si no manda nada más, me voy. Tengo que ir a la compra. No. Gracias. Hola, Pilar. ¿Cuánto tiempo sin verte? Buenas tardes. Pasa. Hola, hermana. Hola, Pilar. Ven. Mira, Pilar. Te va a gustar. Está quedando precioso. Parece que está abordado por los ángeles. ¿Te gusta? ¡Qué relieve! Ya hemos empezado el otro juego. ¿Podrás venir a recogerlo todo muy pronto? Tengo unas ganas. ¿Estás en encarnación? Sí. Precisamente acaba de llegar de tu pueblo. Podría verla un momento. Está en la cocina. Puedes pasar a saludarla. Adiós, señora. Adiós, Pilar. Adiós. Hola, Pilar. Me alegro de verte. Buenas tardes, su encarnación. Mira, estas naranjas son de la huerta del tío Vicente. Siempre guarda las mejores para nuestra orden. ¿Quieres una? No, gracias, hermana. Guárdatela y te la comes luego. ¿Ve usted a mi padre? ¿Cómo está? Yo la encontré muy bien. ¿Pregunto por mí? Le conté que estás colocada en una casa muy buena. Sigues en la carnicería, ¿verdad? Sí. Pero no pregunto por mí. Está muy preocupado con el arreglo de la casa. Y le vino muy bien el dinero que le enviaste. O sea que, cogió el dinero y ni las gracias. Compréndelo, Pilar. Tu padre es muy mayor, pero te quiere. De eso puedes estar segura. ¿Qué me va a querer? Llevo sirviendo desde los 12 años y jamás ha preguntado por mí. Pero el dinero bien que lo coge, eso sí. Pero, Pilar, es una obra de caridad que haces. Y además, como quedamos, una pequeña cantidad la reservamos para socorrer a otros más necesitados. Ya estoy harta, hermana. Me cuesta mucho esfuerzo ganar ese dinero. No pienso mandarle a mi padre ni una sola perra más. No te pongas así, Pilar. Te prometo que la próxima vez que vaya, tu padre tendrá un detalle contigo. Déjalo de mi cuenta. Lo siento, hermana. Volveré a por el resto de mi aguardo. Pero a mi padre no le pienso mandarme un solo céntimo más. Eres injusta, Pilar. Bueno, ahora estás muy nerviosa, pero cuando te calmes lo verás todo distinto. Adiós, hermana. Ya sabes que puedes contar conmigo para lo que quieras. Lo más extraño de todo, Grau, es que se está repitiendo lo mismo que pasó con la cocinera. Primero un resfriado, después los vómitos, la hinchazón, las diarreas. Yo lo que pensé al principio es si tuviera que ver con algo que hubiera comido, pero no puede ser. Todos comemos lo mismo, incluso los niños. La única comida que no hacemos en común es el desayuno. Hoy he ido a ver a la cocinera al hospital y ya tiene los brazos y las piernas paralizadas. Grau, temo que a Isabel le pase lo mío. Vamos a verla. Para mí que es una polinorítice. Lo que hay que descubrir es la causa, porque la enfermedad avanza. Le veo muy hinchada a las muñecas. En fin, cuando tengamos los análisis, veremos si se puede sacar algo en limpio. En cuanto los tengas, llámame. Dentro de tres días. Me dijeron que estarían el martes. Y muchas gracias, Grau. Quizá estoy abusando de nuestra amistad, pero es que no entiendo lo que pasa. Nada, hombre, nada. Tú llámame. Somos amigos y colegas. La amistad, la amistad, la amistad. Hola, Aurelia, ¿cómo estás? ¿Mejor? La señora te echa mucho de menos. Ahora lo hago yo todo. Es para que no busquen otra chica. Vete. ¿Pero qué le ocurre? He tenido un sueño y sé que eres mala. No quiero volverte a ver nunca. ¡Márchate! ¿Pero qué te he hecho yo? Vete. No quiero volverte a ver. Vete. Volveré en otro momento, en que esté más tranquila. Adiós, Aurelia. Que te mejores. Adiós. Es ella. Esa mujer. Nunca me gustó. Vamos, Isabel, cálmate. No te encuentras bien y estás nerviosa. Ya verás cómo pronto pasará. Dile a que se vaya. Ella tiene la culpa de todo. De todo. De todo. Trata de dormir un poco. De todo. Y el príncipe, al verla, se enamoró locamente de la muchacha. Si quieres casarte conmigo, le dijo, tendrás que pasar por tres pruebas. Pilar. ¿Quiere que le prepare ya la cena, señor? Sí. A la señora no le prepare nada. Vamos, niños, a dormir. Adiós. Adiós, hija. Hasta mañana. Adiós, hasta mañana. Adiós, papá. Adiós, hijo. Buenas noches. Buenas noches. Pilar, a usted le gustan mucho los niños, ¿verdad? Sí, señor. Y en la casa en que trabajaba antes, ¿no habían niños? No, era un matrimonio sin hijos. ¿Y por qué dejó la casa? Era mucho trabajo. Tenía que ocuparme de la casa, de la carnicería. Ah, tenía una carnicería. Sí, Casa Pascual, en la calle Santo Tomás. ¿Qué desea el señor? No tengo prisa. Quiero hablar con usted en privado. No. 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 Hola, Isabel. Muy bien. No has tomado nada, ¿verdad? Aunque Pilar te ofrezca algo, tú no tomes nada hasta la hora de la comida. Cuando vuelva al mercado y recoja la bandeja, dile que no tenías hambre y por eso no te lo has terminado todo. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Estaba limpiando el despacho, señor. ¿No ha ido a la compra? No, ha ido a la portera. ¿Le ha gustado el desayuno a la señora? Sí, sí. Es que hoy no he podido prepararlo yo. Tenía un poco de fiebre y me he quedado en la cama. Por eso le pedí a la portera que hiciera el desayuno y que fuera a la compra. Pilar, queda despedida. Coja sus cosas y márchese. ¿Pero por qué me despide usted, señor? Si repasa su actuación en los últimos días lo comprenderá. De todas formas, cuando le haga falta, daré buenos informes de usted. No, 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 no. No, 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 no. Sí, está aquí. Tiene que acompañarnos a la comisaría. Pilar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Nada. Vamos, Pilar. Llevamos muchas horas. Se desenterró el cuerpo de la señora Pascual y se encontró arsénico en su cadáver. Y gracias al doctor Juncosa hemos podido detener a tiempo el envenenamiento de su mujer y su criada. Está muy claro que solo tú has podido ser. ¿Por qué no me lo cuentas todo de una vez? Dime, ¿qué veneno utilizaste? ¿Quieres una? No. Las aspirinas no, por favor. ¿Qué te apetecería tomar? Café. Un poco de café. Si me lo cuentas todo, haré que te traigan uno bien cargado. Yo quería a Doña Adela. Trabajaba demasiado. No paraba entre la tienda y la casa. Yo quería que descansar. ¿Qué te apetece? ¿Qué te apetece? Una vez se puso enferma. Se quedó todo el día en la cama. Yo pensé que unos días de descanso le vendría bien. ¿Y la señora Juncosa también necesitaba descansar? Era muy exigente conmigo. Una vez se me terminó el azúcar. Tenía que llevar el desayuno y no tenía azúcar. Busqué entre los botes de la despensa y... encontré uno que sabía dulce. Se lo puse en el café para que no notara mi falta. ¿Qué ponía en la etiqueta del tarro? No sé leer, señor. Vamos, vamos, Pilar. Dime, ¿por qué mataste a Doña Adela y por qué has querido envenenar a la señora Juncosa y a tu compañera Aurelia? Yo no he matado a nadie. Yo quería a Doña Adela y a Aurelia y a Doña Isabel. Fue esto lo que utilizaste para endulzar el café, ¿verdad? Sí. Mata hormigas de iluvión. Fírma. El café. ¿De qué haces el café? ¿De qué haces el café? ¿Y si te traigo el café? No. El café no. ¿Quieres que vuelva Merino? Tú lo has querido. El gobierno y el caudillo, desde el primer momento, han mostrado un constante y profundo interés. Por todas las vicisitudes de estas sucesivas riadas, caravitosas, y han puesto todo su esfuerzo. Y el mantener un contacto constante con nosotros, que mañana se verá representado por el hecho de que varios ministros del gobierno vendrán a Valencia para reunirse con nosotros. Fírma. Y BU16, YOU Better Call pergunta. Fírma. 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 Y BU116,ulvez. Fírma. 5 El señor Catalá. Que pase. Buenos días. Buenos días. Siéntese, Catalá. Gracias. Ante todo, permítame que le felicite por la entrega y dedicación con que ha trabajado usted ese asunto de la envenenadora. A pesar de haberle correspondido en turno de oficio. Gracias. ¿Usted dirá? Puede imaginar a lo que vengo. El caso de Pilar Pradas. ¿Ya está sentenciado? Sí. Ya se me ha notificado la confirmación del Supremo. Por eso vengo. Está en sus manos desaconsejar la ejecución. Una pena de muerte sin pruebas claras me parece terrible. No tengo ninguna duda sobre la responsabilidad de la sentenciada. Claro. Sé que el proceso ha terminado y no vengo a discutir absolutamente nada. Le recuerdo tan solo que no hubo una sola prueba concluyente de que Pilar hubiera suministrado veneno a las víctimas. Se encontraron restos de arsénico. Y ahí está su confesión. Conoce muy bien que solo hubo pruebas de existencia de arsénico en el caso de la única fallecida, es decir, Adela Pascual. Y que no se investigó si hubo otros culpables o se trató de un suicidio. En cuanto a su confesión, también sabemos cómo se obtuvo. ¿Qué quiere decir? Durante 36 horas la alimentaron tan solo con 7 tabletas de aspirina. Y además los policías se negaron a declarar como testigos en el juicio oral. Esos son detalles. No diga que no le concierne. Ahora no se trata de una sentencia. Se trata de la vida de una persona. Catalá, a mí no me cabe la menor duda de que Pilar Pradas envenenó a esas mujeres. Es más, hasta los móviles están claros. Envenenó a la carnicera para quedarse como mujer del negocio y de la casa. Perfecto. La criada que trata de suplantar a su señora. ¿Y el caso de la señora Juncosa? Pilar, una analfabeta, tratando de convertirse en nada menos que en la esposa de todo un doctor en medicina y oficial del ejército. No es demasiado lógico, ¿no cree? Reconozco que hasta para mí es confusa la personalidad de mi defendida. Le propuse que se declarara culpable y que encontraríamos atenuantes. Pero se negó. Insistía e insiste en su inocencia. Por todo ello, en tales circunstancias, solo pido clemencia. Pido un informe favorable al Consejo de Ministros. Amigo catalán, la mentalidad de quien comete un crimen escapa siempre a la comprensión de una persona normal. Yo, en conciencia, no puedo apoyarle. Pero siempre queda una posibilidad de gracia por parte del jefe del Estado. Lo siento. No puedo hacer más. Ejecutar a una mujer es mucho peor que hacerlo con treinta hombres. Tendríamos que exigir no ejecutar nunca a una mujer. ¡Eh! ¡Antonio! ¡Sube! ¡Sube! Con lo bien que estaba yo en la plaza del pueblo, con el puesto de caramelos y los niños que venían después de la escuela. Dios mío, ¿quién me mandaría a mí meterme en esto? Dios mío. Dios mío. Dios mío, ¿quién me mandaría a mim, en el pueblo a mamá? ¡Ay, señorita! ¡Que me van a matar, señorita! Todavía puede llegar el indulto, Pilar. ¡No va a llegar, señorita! ¡No va a llegar, señorita! ¡Ay, señorita, que me van a matar! ¡Ay, señorita! ¡Ay, señorita! Hija mía, has confesado y comulgado. Ya estás en condiciones de ser recibida por Dios nuestro Señor si Él te llama a su lado. Señorita, ahora quisiera pedirte que tus ahorros y todo lo que tengas lo dejes a nuestra orden para misas por tu alma. Yo no necesito misas, Padre. Yo necesito vivir. 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 Y si me mata, quiero que mis cosas se las den a mi amiga la copadrona, que se la ha llevado a la prisión de Gandía. No puede dejárselo a esa mujer. Todo debe quedar aquí. Puede presentarse algún pariente. Yo no te voy a nadie. No te voy a nadie. No te voy a nadie. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Es que no va a llegar el indulto? No, no. No, no. No me mate. Yo no he hecho nada. No me mate. Yo soy inocente. ¡Soy inocente! No me mate. Esperemos un momento más. Ya este día. Si no se hace esto de una vez, yo me voy. ¿Por qué tienes tanta prisa? ¿Por qué me quieres matar? ¿No tienes una madre, una hija? No puedo hacerlo. ¡No puedo hacerlo! ¡Déjenme ir! ¡Déjenme ir! ¡Déjenme ir! Tranquilo. Ven con nosotros. ¡Déjenme ir! ¡Déjenme ir! ¡Déjenme ir! ¡Déjenme ir! ¡Déjenme ir! ¿Qué me van a hacer? Nada. Tranquilo. Tranquilo. Procedamos. Vamos, Pilar. Ya no hay remedio. Ay, señorita. ¿Qué me va a matar como a un borreo? Sé valiente. Vamos. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no.